No pidas que yo te olvide Si quieres es tu pecado, pues yo soy tu pecadora Nunca me has enamorado, que perdone tu señora No lo pido que la dejes, pues también ella te adora Tú me gustas por tu olvido, que perdone tu señora ¡Piedra Brava! Además quiero que sepas, que eres tu amor primero Me gustaba en el cajado, yo dejó de que soltero Así que tienes buen marido, sé que estás sufriendo dura Tú me gustas por tu olvido, que perdone tu señora ¡Gracias! 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 No hay que amarte y casarte, no hay días que te olvides No hay que cuando te amo, no puedo quererme No hay que cuando me amigas, no hay que querer que es un pecado No hay que cuando me amigas 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay